y bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de tecnología el día de hoy les quiero mostrar bueno le vamos a cambiar el estéreo al mx otra vez le acabamos de poner un estéreo al mx la semana pasada un estéreo android y me gustó muchísimo pero me mandaron otro que es pienso es mucho mejor ok pues vamos a iniciar el unboxing aquí a un lado de mi mesa y aquí lo tenemos este es el atoto a6 pro y como siempre nos dan un dulce no no es dulce ya les he dicho que no se coman esto aunque aquí está nuestro nuevo estéreo primeras impresiones déjenme decirles que se ve y se siente de mejor calidad el plástico que están utilizando no se ve tan barato la pantalla es lo que más me está llamando la atención parece que tiene una pantalla de mejor calidad en este sistema aquí tenemos el micrófono la entrada de la tarjeta es y esta es otra cosa que me gusta tiene entrada auxiliar lo que el otro no tiene y este es el sensor para hacer los movimientos los gestos porque la parte de atrás vamos a ver las conexiones para el poder para el usb otras conexiones para el audio para la antena wifi para la antena de fm y gps y otras conexiones ok lo que pues no nos queda otra sino empezar la instalación de este sistema acompáñenme yo creo que pues ya estamos aquí en el coche tenemos cables aquí afuera tenemos la unidad lista para instalarla y para aquellos que estén pensando hacer una instalación de estéreo en un miata de esta generación les quiero decir que pongan atención un tornillo que va aquí que sujeta el estéreo pero la manera de ustedes quitárselo para poder tener acceso a esto van a tener que hacerlo por debajo y de alguna manera hacer un acto contorsionista para poder meterse y sacar el tornillo y poder liberar esto de otra manera ustedes no van a poder sacar el estéreo es un tip que les puedo dar ok pues vamos a hacer el cableado al estéreo y cerciorarnos de que funciona y una vez de que todo esté funcionando hacer ya la instalación permanentemente ok ya hicimos el cableado ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que funcione y vamos a checar todas las funciones antes de hacer la instalación ya permanente vamos estoy limpiando un poquitito aquí la pantalla este estéreo tiene muchas funciones muchos settings les voy a mostrar las más interesantes vamos a irnos primero con dvr dvr puedes conectar una cámara yo no la tengo conectada y puedes tú grabar tu recorrido a tomar fotos te puedes ir a a settings aquí y tú puedes elegir la calidad en la que tú quieres grabar y todo se graba aquí en el dispositivo o en una tarjeta de aquí del lado izquierdo primeras impresiones sobre cómo responde responde bastante bien no noto un lag y veo como que es más ligero ya chéquense esto cuando tuviese el cambio rápido lo hace rápido despacio ya responde bastante bien vamos a ser de arriba para abajo tenemos el sonido series otra ya me conecte al internet de la casa tiene bluetooth screenshots vamos a irnos a sonido para ver qué hay volumen ecualizador aquí está el ecualizador tenemos varios flat pop rock clásico natural jazz ahorita lo tengo en inglés ustedes lo pueden poner en español vamos de regreso otra cosa que me gusta es que tiene esta función puesto a ajustar las posiciones de las bocinas que se escucha más fuerte al frente de un lado a la izquierda atrás y todo esto lo haces de manera de manera táctil otra cosa que me gusta es con los cables de usb que vienen puesto conectar un flash drive o un ssd drive y de esa manera si tú tienes canciones mp3 o películas las puedes correr desde esos mismos y se proyectan aquí en la pantalla también podrías cargar tu teléfono mediante una de estas entradas de usb y esto tiene soporte a fast charging y si tu teléfono lo tiene pues puedes cargar tu teléfono rápidamente o cualquier otro dispositivo que no corra mucha luz otra aplicación que me llama mucho la atención es este torque y teniendo el sensor que le conectas el obd sensor que puedes conectarse vía bluetooth y puedes tú tener todos los parámetros de tu coche al alcance este me llama mucho la atención y yo tengo ahí el adaptador nada más que no se lo he puesto voy a hacer un vídeo aparte y mostrarles cómo esto funciona después pueden elegir las diferentes caras o los diferentes parámetros que ustedes quieran que se proyecte cuando estás tú corriendo otra aplicación que me llama la atención es este easy connection y puedes conectar tu dispositivo android o iphone ya sea por medio del cable o wifi y les mencionaba ustedes pueden controlar su tele bueno más que nada proyectar su teléfono aquí en la pantalla y ahora sí que tienen una pantalla más grande a lo mejor algunos prefieran usar su teléfono y teniendo esta pantalla o haciendo esta conexión pues sería más más útil otra cosa que me gusta es que este tiene auxiliar algunos estéreos no lo tienen y no todos tienen teléfonos nuevecitos que tengan bluetooth o a lo mejor la conexión del bluetooth no es muy buena o no quieres utilizar tu bluetooth porque se te baja mucho la batería tiene su radio tenemos mapas por supuesto funciona bastante bien vamos a poner aquí shibuya creo que la última nos llevó rápidamente al mapa vamos a ver vamos a surfear un poquito que nos muestre un poquito ahí de shibuya responde bastante bien la calidad de imagen es es muy muy buena para este aparato ya creo que podrías disfrutar películas fotos vídeos tienes youtube también puedes ser tú utilizar el micrófono que yo lo puse aquí a un lado y puedes tú hacer comandos ok google what time is it ya y responde responde bastante bien la historia podrías tú bajar aplicaciones especialmente para coches u otras aplicaciones que tú quieras usar adentro de este aparato es prácticamente como una una tableta tenemos youtube vamos a ver lo que hay en youtube en este momento vamos a ver este vídeo de gatitos que como les encantan los gatos aquí en japón está subí el volumen calidad de imagen muy buenas y como es android tú puedes ver las aplicaciones que están corriendo en el background detrás en este momento y tú puedes cerrar las que no necesites ahora les quiero mostrar esto que me pareció muy muy interesante y son los gestos tú puedes ahora sí que controlar el estéreo utilizando gestos si tú no quieres estar acá buscando los botones o lo que sea simplemente haciendo los gestos así claro la gente va a pensar que estás loco o algo así por el estilo pero bueno qué importa no debemos poner la música si queremos subir nosotros el volumen hacemos esto bajar el volumen hacia abajo subir otra vez ahora si queremos nosotros hacer el mute hacemos esto saludo se detiene si queremos activar otra vez el volumen hacemos eso otra vez vamos a bajarlo ahora para adelantar una canción hacemos esto adelantamos otra vez ahora para regresarnos a la canción hacemos lo mismo pero del otro lado imagínense vas tú corriendo y la gente te va haciendo esto van a pensar que estás loco o si quieres tú detener la música y haces esto y la gente te empieza a saludar no va a decir mira este tipo en el coche convertible me está saludando me está haciendo esto con el dedo hay muchas cosas que me gustan de este estéreo pero facilidad de uso es la más importante lo que más destaca de la unidad y más impresiona es que también pulido está el interfaz de usuario junto con las aplicaciones de más uso y te das cuenta que a toto no sólo manufactura estéreos poniéndole android y ya le ponen mucha atención al alma de la unidad esto no es una tableta metida en una caja de estéreo es un estéreo de android con enfoque a hacer las cosas más simples cuando te subes a tu coche si hay una cosa que no me gusta es el precio pero cuando comparas la calidad no sólo en construcción pero en uso te das cuenta que obtienes lo que pagas recomendado absolutamente gracias por haberme acompañado los enlaces a estereos por a toto abajo en la descripción cuídense y nos vemos en el próximo bye chau chau